En medio de una familia muy noble y de mucha fe, un día nació una niña que babamiró crecer. En medio de una familia muy noble y de mucha fe, un día nació una niña que babamiró crecer. Mercedes la bautizaron, Mercedes siempre será el nombre que admiraron, quienes la vieron pasar. Mercedes la bautizaron, Mercedes siempre será el nombre que admiraron, quienes la vieron pasar. Apenas a sus dos años, su noble padre murió, y al cuidado de su madre, tan tierna niña quedó. Apenas a sus dos años, su noble padre murió, y al cuidado de su madre, tan tierna niña quedó. De ella aprendió el sentido de la vida y de la fe, de ella intuyó el camino, que un día iba a recorrer. De ella aprendió el sentido de la vida y de la fe, de ella intuyó el camino, que un día iba a recorrer. De tan singular belleza, de tan admirable fe, ya desde muy niña empieza, Mercedes a comprender. De tan singular belleza, de tan admirable fe, ya desde muy niña empieza, Mercedes a comprender. Que en su corazón tan tierno, germinaba una inquietud, por el bien y la justicia, y el amor a la virtud. Ella era una niña inquieta, una niña muy normal, de amigos y compañeros, de amar, reír y jugar. Con un porvenir brillante, cualquiera podía ver, que de amor y de fortuna, jamás iba a padecer. Con un porvenir brillante, cualquiera podía ver, que de amor y de fortuna, jamás iba a padecer. Galanes no le faltaban, propuestas de algún querer, propuestas de matrimonio, incluso llegó a tener. Más un día ya muy clara de lo que Dios le pidió, a inminente matrimonio, sin reparos renunció. Más un día ya muy clara de lo que Dios le pidió, a inminente matrimonio, sin reparos renunció. La realidad es urgente, los niños sin un hogar, hicieron así de urgente.